...y dar charlas sobre salud, espiritualidad y conciencia. Estas son las palabras de Neandro Taúl, autor argentino quien visita nuestra ciudad para presentar sus publicaciones. Sin embargo, ha sido un camino interesante el que ha transitado para llegar a ellas. Las letras fueron una necesidad expresiva desde la infancia y se fueron transformando en la necesidad de contribuir con algo útil a través de la frontera. Y ahí encontré que una de las mejores formas de seguir metiendo cosas Sabiduría Gacera es su primer libro, no en una sola etiqueta como budismo, sufismo o cristianismo. El primer libro trata más de salud, siendo la sabiduría Gacera. La sabiduría Gacera es salud. Salud viendo como que la salud es la primera actividad gran espiritual que podemos tener. Dejar de estar mal, te preocupas, ¿no? Te estoy riendo ahí. De construir una vida con una gran longevidad, poder evolucionar, poder desarrollar, poder procrear, poder encontrar cuál es nuestro propósito y entregar en una obra al mundo. Entonces lo que explicamos es que hay actividades que realizamos todos los días. No, no pasa nada. ...los asesinos inconscientemente, que si empezamos a hacerlas conscientemente, construyen nuestra salud. Santo Diablo, el su segundo libro. El sacerdote como arquitecto en contraposición con el diablo, en el tarot, inspira nuestro título. Entonces a partir de eso, luego nosotros somos como en la cámaras en el libro, somos un santo diablo. Trabajamos para los ganados. Y los separan cinco etapas para ser un santo diablo. Este juego, tomemos todo como un juego. Uno, el desarrollo del ser para dejar de no ser. Las siguientes secciones hablan del balance, de las relaciones, del propósito, el don, y lo que le han repartizado como la santidad diabólica. Su trabajo se puede encontrar en todas las librerías y a través de buscadoresdesabiduría.com o las páginas del autor en la red. Con imágenes de Carlos García. ¡Elementos! ¡Elementos!